hola 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 cómo te va bienvenidos al último flash de este 2022 estamos finalizando el año al menos en este ciclo no por eso dejamos de tener información para contarte estamos entre celebraciones festejos despedidas cierres todo eso y mucho más aquí es que nada te recordamos que este martes vamos a festejar januca con una gran celebración en el buen pastor música danza encendido de las velas esperamos a partir de las 20 horas y hablando de januca no te pierdas el nuevo vídeo grabado por el rabino marcelo polacov junto al obispo pedro torres un share de navidad y un villancito de januca imperdible ya está en todas nuestras plataformas esta semana el equipo directivo de la escuela se reunió para profundizar y debatir maneras de construir conocimiento que permitan la participación activa de los alumnos además en la escuela todos los grandes cierres primero tuvimos el festival a zemmer fue el martes en macabinoar con las tradicionales presentaciones de cada curso llenas de bailes canciones y por supuesto la premiación final junto con la emotiva despedida para los alumnos de sexto año espectacular al día siguiente llegó el turno del gan y erushalayim entre objetos que cuentan historias presentaciones llenas de magia y color cada kitá tuvo su momento para deslumbrar al público y arrancar sonrisas aplausos y muchas lágrimas de emoción felicitaciones a nuestro jardín el jueves fue la noche del nivel primario en otro gran show que invitó a todos a recorrer el mundo de maneras muy especiales cada grado tuvo un país a su cargo y a través del llenado de un hermoso álbum se fue construyendo una fiesta inolvidable felicidades también para ellos y la semana pasada además fue la graduation 2022 para los alumnos de quinto año que obtuvieron el certificado del british para ellos congratulations increíble todo lo que pasó estamos llenos de festejos y de celebraciones y aquí nos estamos despidiendo al menos por este año quiero agradecer a los otros conductores que pasaron por este espacio matizó y pero sin todo y fede tolchinsky que se tomaron igual que yo para contarte cada semana el resumen de todo lo que pasa en la comunidad judía de córdoba nosotros seguramente el año que viene nos estaremos encontrando mientras tanto seguir conectado como siempre a nuestras redes porque toda la información va a seguir por allí en facebook instagram youtube la página web del centro unión www.cailacordoba.org no dejes de estar conectado porque siempre hay cosas nuevas para contarte deseamos felices vacaciones que nos pases muy bien en familia que empieces un 2023 bien y nosotros como siempre nos estaremos encontrando en este espacio informativo chau 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 2023